En el Día Mundial de la Obesidad, quiero proponerte que hablemos del estigma. La obesidad no define a las personas. Para empezar, por ejemplo, podemos cuidar el lenguaje. No son obesos, son personas que viven con obesidad. Ahora, ¿cómo se construye el estigma? Bueno, con creencias erróneas. Por ejemplo, pensando que son personas a las que les falta voluntad, sin autodisciplina, que no cuidan su salud y que no se comprometen con un tratamiento. Esto no es así. Sabemos que la obesidad tiene múltiples causas. Biológicas, medioambientales, sociales. Tenemos que cambiar la percepción de que la obesidad es un problema individual. Y para eso hay que educar a las personas para que reconozcan el papel importantísimo que juega la sociedad. ¿Sabes dónde y cómo afecta el estigma? Bueno, por ejemplo, en el ámbito laboral, con menores oportunidades. En el educativo, con discriminación, acoso, bullying. Con los espacios reducidos en cines, teatros, medios de transporte. En la ropa, sin talles inclusivos. O con una menor calidad en la atención médica, solo por mencionarte algunas. Educar, buscar información con evidencia científica. Ser empáticos. No asumir que no les interesa o que no hicieron nada. Y no dar consejos ni opiniones sin que la persona nos lo pida. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer para disminuir el estigma.